...y demostrar un poco lo que he aprendido y he experimentado en otros lugares del mundo. Primero, ustedes se deben preguntar quién soy. Soy un compositor ecuatoriano viviendo en Buenos Aires. ¿Qué hago acá? Yo me dedico a componer música experimental. Pero, pero... Para vivir, bueno, investigo en el campo de la informática musical. Soy docente universitario en el Instituto Universitario Nacional del Arte, en la rama de Artes Multimediales. Y soy becario investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Mi relación con el arte experimental me llevó a conocer disciplinas interesantes y novedosas en la manera que usan tecnología. Empecé a conocer artistas que desarrollaban sus propios aparatos, sus propios programas, para poder resolver problemas artísticos en sus obras. ¿De qué les voy a hablar? Bueno, está enfocado al público general. No voy a hablar de música porque, como dije, hago música experimental, lo cual a veces lleva un poco a prejuicios y sustos. Pero, bueno, quería hacer una breve exposición de algunos conceptos artísticos que hoy juegan un papel importante dentro del arte. Esta charla trata de hacernos reflexionar, por ahí al hacer reflexionar al consumidor común, que el arte ha ayudado a desarrollar tecnología más de lo que creemos. Por eso voy a mencionar algunas obras canónicas dentro del arte y dentro de tecnología. O sea, la charla es feedback y feed forward del arte en función de la tecnología. Cómo el arte aprende y cómo el arte aporta. Se hablará de algunas herramientas modernas que están cambiando la manera de hacer arte. En mi caso soy compositor, entonces me dedico a hacer música, sonidos, lo cual por ahí es un poco abstracto, pero puedo ejemplificar con algunos, voy a ejemplificar con algunas disciplinas más de video y de pintura. Por último, expondré dos proyectos en los que yo desarrollé software y hablaré de un análisis de las condiciones en las cuales estos avances se desarrollan. La importancia del arte en el desarrollo tecnológico, además de lo tecnológico, es social y cultural. Tecnología es una palabra de origen griego, donde se forma por arte y el estudio de algo. El estudio de algo. Acá ya tengo algunos ejemplos, primero se los voy a mencionar para luego poder ver en la pantalla. Por ejemplo, la pintura. La práctica de la percepción dentro del arte pictórico permitió la asimilación de la profundidad. A eso me refiero con... A eso se menciona también como cultura genética, ¿no? Ahora vamos a ver unos ejemplos. En la música, los avances de Pitágoras en cuanto a matemáticas y escalas se dieron gracias a que escuchó y... Y bueno, Pitágoras, un gran matemático. Y la arquitectura, tenemos el Coliseo Romano, tenemos los teatros europeos de ópera, que todavía son un enigma de cómo la acústica funciona tan bien. Y la literatura, por ejemplo, Julio Verne, que es un gran pensador, fue un gran pensador en cuanto a saber proyectar cosas que todavía no existían. No hay que olvidar a alguien que jugó con todas estas disciplinas, que es Da Vinci, ¿no? Un conocido artista, pero conocido inventor y conocido también por avances en la medicina, con sus libros de anatomía y sus inventos. Acá tenemos el primer ejemplo de la genética cultural, ¿no? Tenemos la fotografía de un cuadro egipcio donde la percepción de la profundidad no existe. Y tenemos una obra de Jan van Eyck, donde la profundidad está ya expuesta a un nivel exponencial, incluso si es que, bueno, está un poquito oscuro. Pero atrás de la pareja hay un espejo donde se llega a ver incluso la profundidad vista desde el otro lado. O sea, el reflejo del espejo contiene la profundidad de la otra vista. Sigo un poco para adelante y tengo que mencionar la anamorfosis. Esta es una obra de Hans Holleben que se llama Los Embajadores. Y acá hay una experimentación artística muy importante y vamos a ver por qué esta anamorfosis, por qué lo menciono de esta manera. Si ven esa mancha que parece una distorsión, en realidad el pintor está pintando una calavera, que la tenemos de ese lado de la pantalla, ahí, distorsionada, para poder verla desde otro ángulo y poder reconstruir esa imagen. Acá la tenemos de cerca. Y como reflejando con una cuchara, tendríamos la calavera. Está un poco oscura la pantalla, no sé si puede solucionar eso. Otro ejemplo es el de Laurent, que dibuja todo el cuadro distorsionado para luego encontrar en el reflejo de un cilindro reflectivo la obra tal cual está. Acá tenemos uno de Dominica Antoni, que se ve como es el proceso de la anamorfosis. Ese es el borrador del artista, eso es una cúpula, es redonda, pero sin embargo, perceptivamente, la vemos con profundidad, como si el margen ese saldría para el lado de afuera. ¿Por qué hago tanto énfasis en la anamorfosis? Porque es la masa moderna para el videomapping y la realidad aumentada. Y eso es algo que hoy, en la cultura digital de ahora, es un boom. Les traje un video. De un grupo que hace videomapping. Y genera esa sensación de 3D y de realidad aumentada. Bueno, voy a pasar un pedacito nomás, porque si no... El otro ejemplo, que me dio mucha gracia porque hace un momento estaba en las mesas y tenía un chico al lado experimentando con códigos QR. Donde, bueno, esto ya ustedes lo deben conocer. El código es un sistema de grilla, digamos, para la cámara, donde luego proyecta... Y se proyecta como en tercera dimensión. Voy a adelantar un poquito porque hay una parte que... Realmente es sorprendente. Entonces, esto es un pie para la realidad aumentada. Fíjense la sombra, como sigue la luz. Bueno, estos son ejemplos muy... Los consiguen en internet, son muy interesantes. Pero, volviendo más hacia el lado artístico, quería mencionar esta empresa que encontré hace unos dos años. Que trabajan con videomapping y toda la parte técnica, toda la parte de experimentación, parte de un lugar artístico. Ellos se ocupan de hacer publicidad BTL y juegan con estas tecnologías para atraer de una manera interesante a su público. Ahora, el video está siendo proyectado de acuerdo a una grilla que ellos mismos desarrollaron. Están proyectando sobre un teatro y esa es la visión 3D del teatro. Y eso les permite proyectar con anamorfosis el video para crear la sensación de tercera dimensión. Y ese es el concierto. No hace falta que lo escuchemos. Entonces, la proyección tiene que ver directamente con el lugar y está estudiado ese fenómeno de la anamorfosis. Este me parece que es el ejemplo más nuevo, tal vez vistoso y moderno de lo que yo considero como el arte ayuda a un proceso tecnológico. En este caso, un estudio perceptivo de algo para luego poder nosotros con herramientas modernas explotarlo. Volviendo un poco a la música, quisiera mencionar un pequeño paréntesis sobre el futurismo. El futurismo es una corriente estética de principios del siglo XX. Y ellos en música fueron los primeros en considerar la tecnología como un ente propio. Construían estas grandes máquinas de ruido. Donde no hacían nada la máquina, solo ruido que por ahí lo consideraríamos molesto. Pero es una corriente estética. Y esto ya plantea un pensamiento tecnológico en función del arte. Vamos un poco más para adelante y llegamos a lo que es la música y sonido en lo que conocemos ahora. Y tenemos la corriente, por ejemplo, de la música concreta. Que en realidad está iniciada por Pierre Schafer y Pierre Henry en Francia. Siendo ellos dos ingenieros radiofónicos. Eran dos ingenieros de radio. Y fueron los que gracias a querer hacer sonidos con sampling en el año 48. Ahora el sampling es muy conocido para los DJs. Perfeccionan y llegan a crear objetos de grabación y reproducción totalmente... Bueno, ahí lo ven. Es como máquinas enormes pero llegan a algo tecnológico en función de lo que ellos querían hacer con su música. Tengo que mencionar a este gran hombre que murió hace poco, murió este año. El ingeniero Max Matthews. ¿Por qué menciono? Porque bueno, Max Matthews es el abuelo o el bisabuelo de la música por computadoras. Él fue un investigador en los laboratorios Bell. En los años 50. Su jefe John Pierce fue el creador del transistor, por ejemplo, y otros sistemas muy conocidos, muy importantes del siglo XX. También músico. Él inventó la comunicación satelital, por ejemplo. Aportó fondos de su proyecto de investigación para la creación de UNIX. Max Matthews. Y fue uno de los primeros teóricos conceptuales para crear la programación enfocada a objetos. Y todo eso lo creó pensando en la música. Creó varios sistemas, programas de computación que eran musicales. Incluso hoy todavía existe el C-Sound, que sería un nieto o bisnieto del Music 1, Music 2, Music 3, 4 y 5. Que creó en los laboratorios Bell. Max era un violinista además y compositor. Y como instrumentista quiso tocar música electrónica. Creó un instrumento electrónico llamado el radio batón. Y con ello fue uno de los primeros en abrir el paradigma de Human-Computer Interaction. Que hoy, lo que tenemos ahora en tecnología, es muy usado y muy interesante. Porque es ya lo que se refiere con realidad aumentada. Y volvemos a ese lugar donde interactuamos nosotros con tecnología en todo momento. Matthews además dio espacio para otros compositores. Que hicieron grandes adelantos en la tecnología. Los dos más importantes o más conocidos dentro de ese grupo fue John Claude Risset y John Chowning. De los cuales Chowning fue el que descubre la síntesis por FM. Y la síntesis por FM crea un boom tecnológico. Porque gracias a eso se permite la creación del primer sintetizador digital. Lo cual abarató costos. Un sintetizador, un MU, por ejemplo, costaba 10.000, 15.000 dólares. Y cuando salió el DX7 en los 80, se vio reducido a 3.000 dólares. Y esto se dio gracias a un adelanto perceptivo artístico. John lo dice siempre. Él vino hace unos años acá y dio una conferencia. Y tuvimos la suerte de tenerlo acá aportando con su historia y con todo lo que él sabe. Bueno, Yamaha compra el DX7 y explota todo ese algoritmo. Hoy la FM todavía rinde frutos en aparatos, por ejemplo, como los teléfonos polifónicos. Bueno, ahora no tanto porque ahora ya tenemos otro sistema. Pero hace algunos años los teléfonos polifónicos usaban síntesis por FM para tener varios instrumentos en un solo aparatito chiquito. Otros casos similares, como el del ingeniero Max Matthews. Tengo que mencionar a Leon Theremin, que fue el creador del famoso Theremin, el primer instrumento electrónico. El cual la KGB lo reclutó. Porque le interesaba esa tecnología para crear sistemas de alarmas. Entonces, y él quiso crear un instrumento electrónico. Y Fernando von Reichenbach, al cual tuve la suerte de conocer y trabajar en un par de experimentos, era un ingeniero electrónico argentino, que desarrolló un hardware de reconocimiento de gestos, que ahora acá al lado están experimentando con algo de eso. Hace mucho tiempo, y mucho antes que los lugares, los centros de investigación más importantes de Europa y Estados Unidos. Acá tengo una foto de él probando el sistema. Acá era un papel en el cual dibujaban. Y esta cámara captaba, lo reproducían en la pantalla, y luego podían hacer síntesis con ese dibujo. Esto es del año 69. El aparato se llamó Catalina. Y fue gracias a los fondos de investigación que se desarrolló en Buenos Aires con el Instituto Ditela. Bueno, el arte moderno juega con indicios fenomenológicos y perceptuales modernos. O sea, Schaffer, el ingeniero radiofónico que vimos hace un momento, escribe un libro fenomenológico sobre el sonido, el cual es rechazado durante muchos años porque no era ni acústica ni psicoacústica. Entonces, se lo rechazó. Pero el arte moderno lo adopta y lo empieza a explotar. Teorías como la Gestalt, por ejemplo, son herramientas modernas de comunicación, las cuales los artistas empiezan a jugar y tratan de experimentar con eso. La tecnología a las manos de los artistas expande los conocimientos. Es como que nos dan juguetes nuevos en los cuales nosotros podemos experimentar. Esto nos permite que las disciplinas confluyan. Y para ello, tengo que mostrarles esta obra, porque es muy importante dentro de las obras multimediales. Es una obra del año 1992. fue creada por Joaquín Sauter y por Dirk Lusenbrick. Joaquín Sauter, ahora cuando vayan viendo la obra van a ver de qué se trata, luego crea una compañía llamada Artcom, que es Art Communications. y usa el principio del algoritmo de esta obra para analizar. Se crea una empresa de análisis publicitario para ver a dónde son los lugares donde el público ve más carteles. ¿Por qué? Porque por medio de eye tracking, que es el reflejo de la luz de los ojos, el algoritmo que crearon ellos saben exactamente a dónde están viendo. Entonces, esta obra fue creada como obra artística primero. Y da lugar a un algoritmo muy complejo que ahora es muy conocido en el ámbito publicitario y muy explotado. La obra funciona así. Está la cámara, lo que ven no es un cuadro, es una pantalla. Año 92, esa es la placa de video. Y la cámara lo que capta es el reflejo de la luz, de esta manera, y con ello sacan las coordenadas XY y distorsionan lo que el usuario está viendo en la imagen. ¿Sí? ¿Ven? Y el cuadro se está distorsionando de acuerdo a dónde va el público. Bueno. Las academias modernas incluyen en sus pensums de estudio lo que es la comunicación computer interaction para el arte. Estoy hablando de pensums de estudio artísticos. y entre ellas, bueno, está el Karma de Stanford donde, no sé, se desarrolla una versión de Fedora que es muy utilizada para música. O UCSD, donde da clases Miller-Puket, que es creador de uno de los programas multimediales más importantes que salió en estos últimos 15 años, que es Max MSP y luego Pure Data. Y es un lugar, estos laboratorios, estos centros, estas universidades, es un lugar donde los artistas tienen acceso a estas tecnologías. como en el año 50, cuando Max Matthews daba el acceso a los músicos y compositores para hacer música perforando tarjetas con las IBMs enormes que ocupaban todo un cuarto. Hace años se creó la React Table, que es un instrumento, salió como hace unos cuatro años. Se crea en España, en la Universidad Pompó de Fabra. Y involucra, esto es un adelanto hecho por artistas en su mayoría. Utiliza el programa Pure Data, creado por el mismo creador de Max MSP, que mencioné hace un segundo. Y a estos entornos se los llama Max. ¿En honor a quién? Bueno, a Max Matthews. Esto sí podemos escuchar. No, 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 no Este instrumento lo hizo famoso Bjork, hace unos años hizo la gira y lo usó ella en sus performances. Está hecha con software open source, lo cual es muy interesante. La Universidad Pompó de Fabra, los que hicieron esta mesa, estudiantes de ahí y desarrolladores de ahí, luego crean una empresa spin-off a partir de esto, en la cual tienen liberada parte del código. O sea, nosotros podemos hacerlo con herramientas muy baratas, podemos hacer interfaces táctiles como esta. Otro caso canónico dentro de la tecnología y el arte, que ahora en realidad se empieza a estrechar muchísimo, porque no sé si es arte o tecnología, es la creación del videojuego Sport. No sé si lo conocen, por ahí, acá hay muchos campuceros que juegan videojuegos y lo conocen. Pero, ¿qué es famoso de este videojuego? Bueno, además de ser creado por Will Wright, que es un desarrollador y creador de videojuegos muy respetado, se convocó a Brian Eno, nada más y nada menos, para que haga la música. Ahora, el juego trata de una evolución genética. Y las decisiones que nosotros tomamos en el juego son personales, nunca van a ser las mismas. Entonces, la música querían que nunca sea igual, porque el juego cambia de acuerdo a las decisiones que tomamos. Esto, para hacer esto, se usó Pure Data, como Pure Data es open source, usaron el código y lo metieron dentro directamente del código del juego. Y programar en Pure Data para Brian Eno y su grupo de artistas es mucho más fácil que programar en lenguajes más, por ahí, más de sintaxis, de línea de código. Personalmente, yo como artista, a veces nos vemos un poco imposibilitados de desarrollar las cosas que tenemos en la mente. Queremos hacerlo rápido porque estamos enfocados a otra cosa. Como decía, la música nunca es fija, cambia durante el juego. Y esto es, digamos, el programa. La música no está dentro del paquete del programa cuando uno lo baja, sino que está funcionando Pure Data Trash y está creando música de acuerdo a cómo evoluciona el juego. Bueno, por ejemplo, ahora las interfaces, ahora puse el Wiimote, pero tuve el gusto de conocer a algunos artistas argentinos que usan el Kinetic para hacer arte y de una manera muy interesante, quería poner este ejemplo porque, volviendo a la realidad aumentada, probablemente ya lo hayan visto porque esto es de hace algunos años, pero permite esa sensación de algo saliendo de la pantalla. Hay músicos que usan el Wiimote, entre ellos yo lo he usado varias veces. En este caso estaría interesante por ahí un artista visual que use estos algoritmos o estos desarrollos que están creados por alguien que está dentro de la parte técnica. Doy sobre todo estos ejemplos porque busco que sea open source y que esté a disposición de todos, si alguien lo quiere buscar, lo va a encontrar. ¿Por qué hablo tanto del open source? Bueno, porque nos da la libertad. Y ahora tengo que mencionar una herramienta muy... que explota ahora hace algunos años y ha revolucionado mucho el arte, que es el Arduino. El Arduino, ahora hablamos de tecnología Open Hardware. El Open Hardware hace mucho tiempo existía ya por medio de los PIC. Pero el Arduino, al ser un desarrollo Open Hardware, permitió que el desarrollo de este sea como más rápido. Y es como electrónica made simpler para nosotros los artistas. Para todos nos permite, bueno, prototipar, experimentar, desarrollar a bajos costos. Pero además de ese desarrollo a bajo nivel, programando en el lenguaje del microcontrolador, también me permite interactuar directamente con programas de alto nivel, más enfocados al arte multimedial, como es Pure Data, BBBB, MaxMSP, Processing. Y algo muy importante, que la comunidad de Arduino, al ser open, permite tener desarrollos muy alrededor del mundo. O sea, todo el mundo lo sube lo que hace y pone el código, y entonces eso permite que los artistas compartan entre ellos. Dio también lugar a un programa muy interesante de prototipado de electrónica, que se llama Fritzing, que es muy interesante porque los esquematics, los esquemas electrónicos, se pueden desarrollar con dibujos de resistencias y potenciómetros, no con los diagramas electrónicos tradicionales. Entonces permite también una comunicación y un aprendizaje para ese grupo de artistas. Entonces acá estamos hablando de que las herramientas se vuelven más fáciles y le permiten al artista ir aprendiendo también de a poco bajo nivel, o sea, meterse cada vez más internamente dentro de esas herramientas. Un ejemplo de arte más de Arduino, por ejemplo, que ahora abre otros paradigmas de interactividad, o sea, ese Human-Computer Interaction, ahora estamos hablando de que tenemos una mini computadora en el Arduino donde podemos trabajar de otra manera. Les traje un ejemplo de un video, no sé por qué PowerPoint no me dejaba. Esta instalación, instrumento electrónico, fue creado por un compañero de la universidad mío, muy talentoso, Juan Pablo Amato, y juega, tiene un Arduino que mueve pistones de aire comprimido. Donde el usuario en el museo toca y tiene varios niveles de programación, el aparato, ese gran metalofón, improvisa de acuerdo a lo que se tocó. Entonces, hay programación en Java, en Arduino, hay programación en, perdón, hay proceso de aprendizaje electrónico, y crean también un algoritmo de inteligencia artificial, o sea, el instrumento está funcionando solo, de acuerdo a lo que uno, interactuamos con él, pero él ya tiene una mente propia para tomar las decisiones y tocar lo que estaba sonando. Bueno, hablemos un poco, porque ahora estoy diciendo muchos casos de gente que no está acá presente, y por ahí tengo que poner yo también la cara. Voy a hablarles sobre dos sistemas, dos trabajos que hice. El uno fue un sistema de espacialización del sonido para una intervención del pabellón del Bicentenario Argentino, una estructura enorme de 45 por 15 metros, donde la ciudad de Buenos Aires, que nos comisiona el trabajo, nos da 32 parlantes enormes que rodean esa estructura. A mí me contrata un grupo de artistas, y me dicen que querían que esa estructura suene como un instrumento, porque ellos iban a golpear esa estructura, y querían que el sonido irradie como si fuera un gran piano, donde golpeamos, y el sonido sale para todos lados. Este era el pabellón, es una foto desde arriba. Lástima, otra vez la pantalla un poco oscura, pero ahí están las cajas, o sea, eran 32 parlantes que rodeaban todo esto. Está basado en un sistema de espacialización de John Chowning, del cual ya hablé hace poco. Y acá les tengo un video de cómo funcionan. No vamos a escuchar, no tenemos los 32 parlantes. Pero cada uno de esos búmetros sería donde está el sonido ubicado dentro de esa estructura. Todo esto está desarrollado en Pure Data, y también me tocó desarrollar esta interfase amigable, porque además de que me contrataron para desarrollar el software, me desarrollaron para que interactúe con él, o sea, yo espacializaba el sonido de una manera performática, por así decirlo. Entonces conecté un periférico de la computadora y controlaba dónde estaba el sonido dentro de ese perímetro de la gran estructura. El otro adelanto o desarrollo, porque no sé si es adelanto, que quería hablarles es Ugarit, que es una pantalla sensible al tacto con aplicación musical. Es una pantalla para escribir música, no tocamos como la React Table que la vimos hace un momento como un instrumento, sino que sería como tener un papel en el cual nosotros escribimos los gestos musicales que queremos hacer, y al dar play, al renderizar lo que dibujamos, reproduce gestos, reproduce toda la música. Para esto se usó Processing, Pure Data y Reactivision. Processing y Reactivision se usó para la imagen y el reconocimiento de los gestos, y está desarrollado por el licenciado Sebastián Botazzi y el ingeniero Emiliano Causa, que es el autor del proyecto. Y Pure Data fue utilizado para la parte musical y de reproducción del sonido. Y fue realizado por el licenciado Matías Romero Costas y por yo quien les habla. ¿Cómo funciona? La mesa reconoce gestos específicos. Nota, nota con una duración más de la que está determinada, una melodía, un acorde, un arpegio, que es un acorde desplegado, para el que no sepa qué es, un glissando, que es un barrido de notas hacia arriba o hacia abajo, un trémolo, que es una interacción entre dos notas lejanas de acuerdo a un intervalo, y un trino, que es una interacción entre dos notas cercanas de intervalo. y un trino, que es un trino, que es una interacción entre dos notas y dos notas. Ese es el gesto más simple que uno puede ingresar. Este es un gesto más complejo, el trino. Bueno, así tengo videos de todos los gestos, pero vamos a continuar. ¿Cómo funciona? Processing por medio de reactivisión, descifra el gesto y anota el tiempo en el que fue escrito. O sea, está haciendo reconocimiento de gestos. Más o menos como escribir en una partitura. Si nosotros queremos que un instrumentista haga algo determinado, tenemos que saber escribirlo. Processing genera un XML, el cual Pure Data lo lee a una velocidad de control más rápido que puede. Y reacomoda, o sea, las notas que pone, y las reproduce. ¿Por qué reacomoda? Porque a mí me dijeron, está muy linda una tableta donde uno escribe notas, pero si uno escribe notas sin tener una referencia en la pantalla de qué notas pone, lo más probable es que puede sonar muy feo. Entonces me dijeron, Rafael, tu trabajo es programar para que cualquier cosa que escriba el usuario suene lindo. O sea, me pusieron un poco la espada contra la espada y la pared. Bueno, ¿qué hice? Se usó un sistema musical moderno, que es la teoría de los pitch clasets, que es más o menos como jugar con conjuntos numéricos y traducirlo a los intervalos musicales. Son limitados, todas las combinaciones de las notas son limitadas. Entonces podemos trabajar con un sistema armónico moderno, no tonal, que nos dé una coherencia musical. Este es un ejemplo de cómo el algoritmo corrige lo que el usuario escribe. Por ejemplo, acá tenemos un acorde que el usuario escribe. Ahora, saliendo del programa de Pure Data, lo que hace es toma de un campo armónico, o sea, de muchas notas que ya están planificadas y sé que tienen una coherencia musical, las reubica. En este caso las ubicaría de esta manera. Mira, pero el dibujo, perdón, no se corresponde a lo que el tipo puso, a lo que el usuario realmente escribió sobre la superficie. Entonces el sonido estaría muy distorsionado con respecto a la imagen. ¿Qué hace el algoritmo? Bueno, esto es una parte del algoritmo. Si es que la nota roja de arriba es un sí, en vez de tener ese sí que estaría a una octava arriba, o sea, a una diferencia de 12 semitonos, la computadora decide bajarlo abajo de esta nota para que el ámbito o la cercanía de las notas esté más correlacionado con el dibujo. Entonces la distorsión de la imagen es mínima. Otro ejemplo, que fue muy complicado realizar en Pure Data, pero se pudo, es la corrección del gesto melódico. Acuérdense que el gesto melódico yo escribía así y me reproducía ese contorno melódico. Ahora, si yo aplico el mismo algoritmo que usé para la corrección acórdica, puede ocurrir esto, que si ese sí lo tira para abajo, se distorsiona el contorno melódico, que es lo que me interesa. Entonces, por medio de un algoritmo, acá no se ve, pero está, créanme, que es simplemente, entran los vectores de las notas, por ejemplo, la nota 3, 0, 7, 9, 5, se le adjudica un índice, siendo 3, 1, 0, 2, 7, 3, etc. Y luego se ordena de menor a mayor, perdón, de menor a mayor estos números. Ingreso las notas que quiero, que saco de mi gran piscina de notas del campo armónico, que ya están previamente creados, y por una matriz las ordeno de mayor a menor. Luego tomo el primer vector, y les ordeno de menor a mayor, desordenando los otros dos. Pero este desorden, se corresponde al contorno melódico. Entonces tenemos 3, 0, 7, 9, 5. Las notas de mi campo armónico, podían haber entrado como 11, 8, 2, 6, 4, pero las organizo de una manera, que el contorno mantenga ese subir y bajar de los intervalos. ¿La interfase sensible al tacto? Bueno, ahí están los créditos. ¿Por qué pongo los créditos? Porque mi charla es la importancia del arte en función del desarrollo tecnológico. Y se desarrolla en la universidad donde trabajo, que es el Instituto Universitario Nacional del Arte, artes multimediales, la rama de artes multimediales, en los cuales docentes, docentes y estudiantes, somos artistas. Y los desarrollos y los algoritmos, todos creados de una... tratando de resolver una problemática artística, fueron creados en un medio artístico. ¿Y qué es lo más importante? Y algo que quisiera compartir acá en mi país es la necesidad de tener un lugar, un laboratorio, donde los artistas también tengan ese estatus que se consideren para el desarrollo tecnológico. Porque creo que todos somos creativos y creo que los artistas pueden ayudar a gente que no ha estudiado disciplinas que te ayudan a expandir la mente creativamente para salir de un estancamiento de desarrollo. Un ejemplo muy común es los ingenieros electrónicos, cuando hacen su trabajo final, muchísimos hacen un brazo robótico. El brazo robótico ya se hizo muchas veces. ¿Por qué no tratamos de expandirnos, pensar otras posibilidades? Y eso creo que trabajando juntos podemos lograrlo. Las políticas de incentivo en varias empresas y en varios gobiernos son muy importantes. Las empresas como Intel y Samsung dan becas a artistas y tecnólogos para desarrollar más aparatos, programas, lo que sea. Entre ellos, por ejemplo, el Google Summer of Code, en el cual ha participado proyectos de Pure Data durante mucho tiempo. Pero el incentivo más grande que yo veo en el lugar donde yo vivo viene del gobierno. A través de universidades y proyectos de investigación y concursos, se le da trabajo al artista y sobre todo abre esa ventana para que nosotros también colaboremos al desarrollo tecnológico. Uy, perdón. Sí, pero a mí me sacaba el tiempo. Sí, pero a mí me sacaba el tiempo. El estudio fue creado en la Universidad Nacional de Quilmes, fue comisionado por la Ciudad de Buenos Aires y está dentro de un proyecto de artistas sonoros. En cambio, por otro lado, la superficie Ugarit también se desarrolló en la universidad y está, digamos, es un proyecto de investigación artístico, sobre todo con fines educativos. Carmelo Zahita, el director del proyecto, es un teórico y educador muy importante de Argentina y en realidad del mundo, porque es mencionado en libros de orquestación muy importantes. Y algo que dijo que es muy importante es que el proyecto Picto de la superficie es una pantalla creada con bajos costos y es una pantalla que ayuda a educar desde un punto moderno y desde una visión contemporánea. Se puede armar muy fácilmente en una escuela y se puede enseñar música también con teorías artísticas modernas, o sea, usando ese sistema moderno de altura, entonces podemos crecer juntos, las disciplinas crecen juntas. Entre los incentivos más importantes, por ejemplo, últimamente Tecnópolis, que es un parque temático creado en Buenos Aires donde se invitó a artistas y tecnólogos, ingenieros a desarrollar. Por ejemplo, hay un juego donde están los columpios, donde están los sub y baja, que tienen sensores, entonces a medida que los niños juegan producen música. Otro, por ejemplo, algo muy importante, el Centro Cultural de España en Buenos Aires es un centro que trabaja con el gobierno de la ciudad y incentiva, tiene un media lab para los artistas, se proponen proyectos, entre ellos está el que mencioné de los artistas, estos chicos argentinos que están usando Kinetic para elaborar, para desarrollar piezas artísticas. Como conclusión voy terminando porque ya estamos sobre la hora. Me parece que el mundo moderno tiene nodos de convergencia de distintas disciplinas. ¿Hacia dónde mirar? O sea, ¿hacia dónde mirar el futuro? No lo sé, pero por ahí la pregunta es ¿dónde no hemos mirado? Buscar soluciones o problemas para luego buscar las soluciones en pensamientos, en disciplinas de otro tipo. Algunos proyectos de arte, de tecnología y arte, por ejemplo, Arduino Open Frameworks, Processing, Super Collider, Pure Data, para que lo tengan en el caso de que quieran mirarlos. Y sitios de interés, por ejemplo, Make Scene, Arduino Playground, Free Scene, donde los artistas, tecnólogos, artistas y artistas tecnólogos suben sus proyectos y ponen a disposición su código. Otras páginas de interés de los artistas que ya mencioné acá, para el que lo quiera anotar. En todo caso, luego se los puedo pasar. Y bueno, termino la charla. Quiero agradecer a la organización del Campus Party. Felicitarlo porque es la primera versión del Campus Party Quito y me parece que fue un éxito. Les dejo mi mail y mi link en Facebook, donde pueden encontrar, donde normalmente expongo en lo que estoy desarrollando. Bueno, muchas gracias. Gracias.